Hay una madera que aguanta fuegos y va caminando por atear Hay otra madera que aguanta balas y va de la mano de aguas flautas Deja que te cuente vida mía Mi último suspiro, mi último aliento Detrás de las estrellas está el nido Detrás de las estrellas está el nido Música Hay una madera que aguanta llantos y va resucitando en Ciudad Juárez Deja que te cuente vida mía Mi último suspiro, mi último aliento Detrás de las estrellas está el nido Detrás de las estrellas está el nido Música 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 Gracias.